¿Qué es la matemática aplicada? 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 en Estados Unidos, sobre todo para hacer prevecciones de las elecciones mexicanas, eso va a ser el prevectivo, el sistema de evaluación americano, y esta es la última realización que tiene en base a los casos finales que están en los meses, bueno, incluyendo al final, un poquito de unidad, que nada más para un cambio ya en la Argentina es el 16% frente a la violencia del presidente. ¿Qué pasará? Bueno, lo que quiero es un poco introducir el concepto de probabilidad en el deporte para realizar resultados en el futuro, en este caso, donde, con toda la probabilidad, puede pasar como puede pasar. La siguiente imagen que los enseñó, a menos de la tenis, en el pasado petroestralia, sobre nuestra expresión, con el que tendría que finalizar, es un peligro, que es una herramienta que utiliza en los centros de calla, que es el que tendría que hacer en el deporte, que estaba en el deporte. Antes del partido, la probabilidad de la historia del presidente es el 64%, y la de Nadal es el 26%. Vamos a ver los primeros sets, ¿vale? La actualidad de los 16% con la mente de él, y el 4% para Nadal. El titular de los 4% que Nadal tuvo al Bicrata, ¿vale? Nadal es el Bicrata, bueno, si conté esto al respecto, lo veis que la película va a hacerse normal. Pero también se falló el revicto. Bueno, revicto que va a haber pasado el concepto de probabilidades de que Nadal levantara el partido de una vez, ¿vale? Eso es lo mismo que pasó, ¿no? Obviamente, estas estadísticas están basadas en el momento del partido, bueno, a veces se explican más estas estadísticas, incluyendo los actores, entre, no sé si le tienen el prima o cualquier aspecto que va a afectar, pero la realidad es que usted no tiene en cuenta, pues, el factor humano, o la capacidad de entrar en la área de matar en un partido de otros, ¿vale? Lo que quiero reflejar es que las probabilidades, por mucho que sean los 164, pues, por ejemplo, un 4% de la historia. Lo que ganan, aquí en esto, en los probados, ¿vale? Si lo pensáis con creencia del tiempo, no, no existe realmente la crema inspirable para creencia del tiempo con el tritur, obviamente, con el olvido, mañana probablemente ayuda, pero toda la probabilidad, pues, no es que evita la falla, sino que hay que presentar con el otro. Otro de los ejemplos que existe, y a veces más habituales, cuando hay que ver el ejercicio, como el prismes, pero hay que ver el recorso en este caso, el recorso de los 100 meses. Aquí hay que ver si hay una reflexión sencilla, de los años, y los tiempos que se matieron, y que estaban en las reflexiones, tanto límicas como un día, ¿vale? Y una curva, una palabra, una línea roja, donde los matemáticos tratan de estimar cuál va a ser el recorso, cuál va a ser el recorso, el recorso de los años, ¿vale? Bueno, como subéis un poco de puntos, bueno, aquí nos va a generar hasta ahí, y los puntos de ahí, completamente, ¿vale? No subían la línea roja, ¿vale? Y lo que representan es que el sideboard, los escenarios extraordinarios, ¿vale? Aquí, ya digo, una definición del tipo de los récords, más antes de la décima, ¿vale? Estaba diciendo el récord en el año 2019. ¿Vale? Realmente, un nuevo récord en el año 2009, ¿vale? Pero, como lo habéis visto, en el caso de Inami Gold, que es la misma, en el año 1996, no es un físico muy ideal para una carga de experimentos, es un poder de 200% frente a los colores de la época, su comprensión que ya era distinta, ¿vale? Por tanto, es probable que no era fácil probable que consiga agotar el récord, porque es un problema de costatura, pero, ¿qué pasa si lo están? No te explicas, ¿vale? Y, probablemente, no hay un sideboard, ¿vale? Que sea capaz de... O otro sideboard, ¿verdad? Que sea capaz de... ...dividir el ejercicio de la época, ¿vale? Pero, como digo, esto es un matemático, se intentaba hacer este tipo de juegos, ¿vale? Para tratar de decir, ¿vale? El aprendimiento deportivo, que no es muy complicado, en un contexto realmente de él. Otro de los deportes, que hay muchas aprendizas, que no es un dato, es una fórmula OMA, tiene una gran cantidad de tecnología, ¿vale? Es una imagen antigua, de que hay más resistidos sensores en el cuadro de los monedos, seguramente hay una imagen del día, pero, bueno, hay los clientes que están dedicados al mejor programa, pero es que no solo existen pilotos y el coche, sino también hay gente que está ahí, ¿vale? Tendrían ordenadores y pantalla, como ingenieros o ingenieras, ¿vale? Pero también hay físicos, matemáticos, incluso, pero se hace contener el film, porque, como se veis, pues si depende de todo, la decisión de poner neumáticos a lo que tenemos para la tuya, pues también tiene un resultado. Todos estos equipos y simulaciones sobre las posiciones en las que van a acabar el día de entrenamiento, al que hay más oportunidades en su trabajo, ¿vale? Esto que es un avance muy grande, ponemos que esto se está subratado de los coches militarios, ¿vale? Obviamente, lo he elegido de una batería tan peor como estos sensores, incluso, predecir accidentes en un factor humano, un factor casi como el comportamiento de los pilotos, ¿vale? Provoca necesitas averías, ¿vale? Los previsibles, en el desarrollo de la carrera, incluso accidentes que se dependen de un poco de la carrera, ¿vale? Otras matemáticas más sofisticadas que están también en otros centros de deporte como es el ciclismo, que es la presentación de una probada por simulación de la aerodinámica de un ciclista, ¿vale? Eso se llama la dinámica de el ciclismo de la final, exactamente como simular el ruido, ¿vale? En el puerto de un ciclista otra lidiante determinada, ¿vale? En realidad tenéis el ciclismo de un placer de año, ¿vale? El transportador de aterriquez el agua de La manera que los habitadores tienen más posibilidades de latir insane. A Princess Capaldia tiene los videos y unas 2 años se dan de un cuerpo reforz que había un file junto a que la actualidad pero se prohibió, ¿vale? Porque se dan de un cuerpo meeting las materias que se formaban en ese plazo de baño, los trabajadores de la mayoría de todos los tallos están en nuestra mecánica, no se necesitará si no se usó la piel. Vamos a hablar del tema de grupos, y otra parte de las que se facilita la estrategia. Ahora que hay un artículo científico es que se analiza en el Barcelona de Educación. Una parte más importante es cómo representar la información y conectar redes de contactos o las líneas de bases del jugador. Y aquí tenéis un poco cuál es el resumen del tipo de juego, el estilo del juego que relaciona a los conceptos. A los profesores de Andrés, Guzó Fiqué, Aminad Álvarez, y en la época de Cristina, Chávez, Iniesta, Henry, y... Ya en un libro anterior, y los historiadores del club, pues necesitaban estas formaciones, ¿vale? en el libro anterior del club. La unidad del 1913, el Inter de Milag, el Liverpool y el Barcelona, pues que tiene esa articulación que está tan equilibrada, tan simétrica, madre de un D. Los historiadores del club, así que ahí está el paso 9, el cremos, ¿no? También tiene formas geométricas que representan un poco la formación, ¿vale? Y el uso de las redes, ¿vale? Un poco, ampliando un poco la cerquetería que existe en el fútbol, pues, es el día de los hábitos que trae este tipo de herramientas, pues, una de las herramientas matemáticas para calcular el instante de nuestro punto, y los gramos de valor hoy, que han salido y de moda, y tenéis, para presentar las buenas de cobertura, ¿vale? y los jugadores en los partidos. Tienes, por ejemplo, una visualización, ¿vale? En un partido donde hay el balón, y cada polígono representa la zona, ¿vale? la influencia de cada uno, ¿vale? Es una representación un poco para resumir, ¿vale? El tipo de juego de un equipo, ¿vale? Pero bueno, en el fondo, el último que es, es un partido que tiene que intentar, ver el balón, y traer a la punta, un poco, nos acusar a la punta de la punta de la otra, lo que hay que hacer es un ataque, ¿no? Bueno. Más comentarías. Bueno. Aquí está conmigo para los nuestros poderos. Este gol que marcó a Persia, a España, en la decencia, donde, en el marcito, ¿no? De un antiguo alto. Donde, bueno. Los alumnos han recibido un poco el ángulo, que va a un presupuesto para el antiguo alto, sin que se quiera utilizado para el antiguo. Con el de las inquietudes matemáticas, es importante, no creo que lo hubiera premeditado, que el estilo de apoyo de la otra, que no lo hubiera dejado, que no hubiera dejado, pero que ahora sí, es muy bueno hacer este. Bueno. Masometría. Un color muy bonito, que es muy débil, muy amistoso. Conviene la tierra. Para el portero, deja el estado de arte, que es el brazo. Ya. Ya, los matemáticos, los han utilizado, este, a poner antes, sus fórmulas, y, la existencia del aire, y una serie de cosas, que, yo creo que tú puedes bastante decirles que esto, pero está bonito para apuntar esto. En verdad, eso, tiene la otra forma de apuntar. ¿Vale? Pero aquí, el aspecto de esto es, matemáticos, y teóricos, y teóricos, y teóricos, ¿no? Aventuras matemáticas, tenemos como, ¿no? Aquí tienes un poco las ventajas de la mano, y es capaz de verlo en el fútbol, y no tienes que verlo en el fútbol. Bueno. Otra de las, formas matemáticas, y volviendo un poco a la forma del jugador de fútbol, es, bueno, la evolución de la vida de fútbol, los primeros mundiales, y, bueno, no sé, acordaréis que, cada año, es una moda, que, es una moda, que, cada, cada cuatro años, han sido, bueno, aquellos que no entienden, que cojan una cifra, inauguran un nuevo, en el barrio de fútbol. ¿Vale? Hasta, bueno, tengo los últimos, pero, no sé si, si, si los gusta los últimos jugadores, pues, a partir de, bastante, no es bastante, ni de control, porque la gente quiere, pues, no es bastante. Bueno, primero, que, utilicen una forma genética, que es, el testar de la vida, en el 70, que, para los relacionados en la, en la matemática, pues, con una genética, logética, vamos a coser de los, un claro, que se puede, un poco utilizado, y otro, ¿Vale? Por tanto, si os he visto una figura, ahí la, la envolveis, tenéis casi una, otra, otra, que, bueno, volviendo al valor, el tabular, el modo de 2010, que es que más, más, más polémica, ha dicho, estaba tirado técnicamente, perfectamente esférico, pero, actualmente, ¿Vale? Porque, cuando no meten una velocidad de fuerza, pues, ya, una velocidad de fuerza, ¿Vale? Eso fue estudiado, por algunos ingenieros, de la NASA, ¿Vale? Aquí tenemos un, un reportaje, donde, bueno, a determinar las velocidades, ¿Vale? La forma de valor, la manera perfecta, producía, un efecto, que, en el estudio que hicieron, de la NASA, pues, provocaba que, el término de velocidades, el comportamiento, fuera muy, muy prevencible, ¿Vale? Entonces, llegara un balón, había un balón normal, y el Haulani, es justo de, crucial, con la propia forma, y, sin el lado, ¿Vale? Y, en 2010, el portero, en este tipo, de humana, también, los porteros, eh, no van a hacerse, de atajar el balón, eh, porque, en el resto, el propio ángeles, eh, ese balón era posible, ¿Vale? Es un conocido, como, el sistema mágico, ¿Vale? Si, 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 se levanta con el interior, me da una puerta, con el frente de su piel, se alabanlo, mik el portero noglo. Esos conocimientos físicas, como los que he tomado muchos, vale, que es el que, nos indicó cuál en la asia, ¿en un entendimiento? ahí, y así te explica, en cierto gaat, en este ejemplo, pues el portero, ah, si el portero se conoce a la física, Eighteen capazes de, eh, eh, de evitará les tomadores, creo que el capilar del diablo. Pero bueno, existen diferentes efectos en los deportes como el de la tasa narrada del London, el de lucha es un periodismo que entiende una fuerza, la fuerza narrativa del cuchillo, Entonces el reviewer desconfiega la�만anza y incluye esos efectos bien. Y luego por la mangaja es difícil el mazo de piel y en el drums tambien los nacionaladores en ese mismo efecto para que los consumidores necesitáis y que los animales no sean capaces de proteger. En la parte de la tecnología existe la manera de estimular ese efecto, investigado desde diferentes universidades, aquí ya van los ingenieros y físicos, lo que hacen es generar ese efecto para crear aparatos que permiten generar ese efecto y poder entrenar diferentes tratamientos, de esta manera que, igual que un digital como un jugador que tiene mucho más falta, es una máquina de proteger. Es algo que puede ser útil para los otros soportes. Bueno, tú no puedes saber, bueno, esta escala mundial hay un valor nuevo, los ciudadanos están en el ámbito mundial para conocer estos aspectos, ¿no? Claro. Lo que es muy importante. Pasamos un interés, lo que es la mítica del fútbol, es un tema muy inclinado hoy en día y creo que todos los equipos están interesados en tener la vista de la fútbol. Todo el movimiento de la fútbol, todo el movimiento de la fútbol de datos en el deporte surge, se ha visto la fútbol de Brasil Moneyball, esto que ha popularizado el cine, porque era Brasil, pero no sé. El concepto de Moneyball, pues, se ha visto en este caso de la fútbol, ¿no? Pero esto de esta aquí la utiliza la manera de los estudios en el siglo XXIX, en el siglo XXXXV con el boxcorp, que prácticamente, pues había una persona que anotaba, ¿vale? las carreras, las opciones, una serie de variables, ¿vale? los puntos, ¿vale? para presumir, pues, cuál es el diseño de un jugador de cada posición, ¿vale? el tipo de mensaje, el tipo de cosas es más fácil de registrar datos, que tienen un tipo de preocupada, un poco aburrido, en el sentido de que, bueno, las... las... Porque si me gusta muy bien, si me gusta el partido del equipo, si me gusta mucho. Empezaba a jugar con el MIAX y cuando ves un partido del equipo en la televisión es muy gana, porque hay fichas de las probabilidades, como la fancix, como un pitcher, como un jugador, como batea. En el fútbol, a veces ya no se lo sueltan en ninguno de los japoneses. En los últimos años, la mayoría de los principales defensores era Charles Smith, que publicó una serie de artículos de entrevistas científicas, donde algunos me llaman el padre del grupo de su vez, la causa del fútbol inglés, que no ha ganado los mundiales, y el nuevo BNF, pues, el hizo en las tablas, donde lo definía, en los últimos partidos, diferentes de sus palas, que no se han visto en el fútbol. Pero, analizando datos de las guías inglesas, lo que concluyó es que el resultado por ciento de los jugadores llegaban entre estos, que es o menos, hay un promedio de un muerto que había descartido entre 10 kilos, más de 40% de los jugadores se producía en cerca de la área, se hace una recuperación, por tanto, reducir la frecuencia del espacio y el tiempo de posición, se inició a llevar el valor a unas más cercanas a la área, y por eso más limitada a un nivel más grande. ¿Vale? Cuando digo que esto fue causarte un poco de fútbol inglés, más de las posibilidades influenciadas, se reforó, lo que llamaban el MNF, y no, pero, se preocupan, se estábamos en el manácter, y en el manácter o fuertes, y en el manácter. ¿No? En el estudio inglés. Vale. Quítico en el señor, decía que, bueno, estaba más a otros estudios en ligas de diferentes niveles, que no consideraba la habilidad del jugador, ahora de la pelota, y que, pues, si fijáis el susto de los patatos para arriba, y en el acero alto, que el demás, o abajo de la pelota, pero, digamos, en el 98, los holandeses, mejoraron esta técnica, utilizando, pues, el espacio 1, para hacer algo, habilidad, igual. a 4 de final, pues, Argentina, que era, que la cuestión de la pareja de ti, que en los últimos, 20 años o más, como personal, pues, fantástica, es, el cambio de nacionalidades de los entrenadores, ¿vale? O sea, de los centros del fútbol, ¿vale?, que, bueno, que ahora los entrenadores de diferentes regiones, como, como, hacer, hacer vender, goguiño, guardiola, cerotti, conte, eh, no se puede decir, guarnieri, y Mancini, campeones, de los mejores de este tipo. Entonces, imaginamos que el estilo británico, con eso, que es el británico, porque, también, tiene la capacidad de encontrar, los mejores jugadores, tener, buenos routers, ¿vale?, hacer, hacer dinero, y, también, tenedores, con un sentido, visual, ¿no?, y, la selección, no hay que volver a tener, un entrenador. Bueno, por último, en esta sección, en la parte, que está muy de moda, y, cuando nosotros, se llama, que, es un concepto, que, me he utilizado hoy en día, para ver un poco, cuál es la probabilidad, la esperanza, de decir, un equipo, más que poder, y, lo que está resumiendo, es, no es una probabilidad, pero, es, un número de terceros y 100, basado en la realidad, de la escena jurídica, del mismo, como, el jugador, o el equipo, basado en el ritmo, ¿vale? Bueno, en el principio, esto es una empresa, que, analizan datos, los recursos, los recursos, que es, como es un, una estrategia, no hay que parezca forma, que, está basado en, distancia, la frontería, ángulo de disparo, está cerca, con la que, el tipo de batería, como si te hablamos, una fracción, sin vulnerables, etc. y, bueno, la gente, que ya está, apasionada, por la actividad, en el fútbol, utiliza esto, como, una medida, para ver, si un equipo tiene más, oportunidad, ¿vale? un poco, lo que, en el fútbol, y en el fútbol, pero bueno, no es, todo el interés, que en el fútbol, es, todo el interés, creo que, Bueno, cuando hablamos de la tecnología, en los últimos años, el artículo corporal se inició la positividad, tanto en partidos internacionales como en liga, ilustra, tecnologías que son diferentes. Tanto en las cámaras ópticas, que permiten la capacidad de los jugadores al balón, a la generación, a la generación, etc. Tanto a lo que vemos hoy en esta casa, que es el valor inteligente, es decir, el centro centro, la tecnología del coro, donde si es un valor apuesto para la origen, hay que decir un mensaje en su suelo, y los dispositivos de PCS, a los instrumentos, a los instrumentos, a los instrumentos, es una cosa que me ha dedicado a la orientación, es que el tipo, ¿vale? Y tendrá una posibilidad también de la local identificación y de la autorización, para aclarar o para el rendimiento de los instrumentos. Es decir, el sistema que está en la necesidad del balón, del grupo, de cada edad, es que lo tienen que ir a dar una pregunta. Bueno, y la plantera de este año es el señor Duma, el bravo o señor domántico, donde tenemos estas imágenes, donde él, bueno, está en esta animación en tres dimisiones, ¿vale?, de definir el señor Duma, que lo ha animado en tres dimisiones, ¿vale? Que lo que pretende es utilizar el negocio para utilizar el sistema digital, ¿vale? Ahora, está en el que yo voy a tener un estudio, estudio en los que la utilidad te falta, ¿vale?, y permite reducir el tiempo en el que te lo habito que más tienes, tirar la pantalla y decidir lo que te lo falta, o te lo tomo, ¿vale? Y yo creo que esto responde un poco al tema del trabajo, el tema que se puede generar, el trabajo de la utilidad, o sea, que la utilidad, la utilidad, la utilidad, la utilidad, la utilidad. Y, como digo, pues, en el artículo, en la mayoría de estos estudios, en la planta de fría, se utilizan institutos activos para animaciones variantes, ¿vale?, que se utilizan de manera diaria, a entrenamientos como el patio, ¿vale? Si se utilizan un patio, pues, los usuarios tienen un caleco, donde tienen dispositivos, que tienen un escondio, donde tienen las operaciones, que tienen los hábitos, etc. Y, la verdad, que el gran objeto en este ámbito es ubicar información para regular el rendimiento, con los barrios de trabajadores, con los que tienen jugadores tan científicos, con los empleadores de los grupos de los partidos. Y, por último, tenemos la tecnología de los estudios, que es proporcionada un tipo de vida a las personas que se van a caer a su, para... Un poco rápido para el tiempo. En el caso de las presentaciones, que son habituales en la empresa, lo que tienen también, que trabaja en la empresa. ¿Vale? También hay una ventilación, muchos hábitos científicos, donde se utilizan esta tecnología para validar su capacidad de vida responsiva. Pero, bueno, aquí viene esta captura de SofasCourt, que es una de las gastos. Bueno, como digo ahí, es una parte de la de las personas de Marecumis, que es una pandemia, y el mejor acabado de las personas que sean de la gente. No, no, porque... Será el que se acaba de ejemplo no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, no, sí. Todo tiene un porqué. Bueno, esto es muy algo que hablabemos en tags. Que ya acababa en los formos de Setupai��. Bueno, por tanto, estamos viendo todo el futuro. Hay una empresa delerness donde la peuple de suiftingvalle con hombres trajes de color, de los coleros, de los colores, Gracias. 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 en la cualidad lineal, en los que está fijado, en el bajo nivel, y entonces está el liste, con el CESI, luego con las nuevas lesiones, y su valor de mensaje que ha ido bajando, pero en la imagen que está fijado antes, en el área, porque está trabajando en el CESI si está en el CESI, en el CESI sí que hay mucho de información, pero en realidad los datos, hay información que medir, creo que es fundamental, es lo que es, porque sobre todo el caso, si busco un ejemplo, si busco un material para mi equipo, es un tipo de afecto a sus propciones, y en otros lados no van a responder, van a ayudar, una vez, pero no es mi propuesta de los que se suman. Hay aspectos de los meritos, como, bueno, hoy en día, los propuestos tienen el sueño, la medición, pero, ahora mismo, en torno a la medida, hay que ver todas esas cosas, y no es muy importante, 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 porque es importante para la medición de los niños, en cierta Malecati. En fin, es mejor, lo cual es la feedback del mercado de Maeca. Es una verdadera prácticamente que se puede saber cómo estábamos de hoy, no es una pregunta de él, o sea, misma pregunta de": problemas interesadores ecológicos, , aumento personne Peniche. y por lo que está haciendo, estas cosas son las diferencias, y también las diferencias en riesgos que están trabajando en ellos. Como dice, es muy díficil, que no puede decidir a alguien que va a tener una vez que va a preparar esto, eso no va a pasar. Hay muchas cosas que están en el servicio, que es muy difícil, que es más que no tienen, pero esto es una clave de... Pero, al final, el objetivo de prevenir versiones, o predecir, predecir nuestra palabra adecuada, no me cuenta de los diferentes conceptos, como buenos datos, un buen ejercicio de datos, es decir, cuando es la clave de aplicación, un criterio de tradiciones, diferentes partes del cuerpo, las historias de las ciudades, etc. Con los médicos respectos, tener un tipo de instituciones, separados de instituciones, etc. Prensar médicos y, poco a poco, matemáticos, la gente que está analizando. El modelo de design nos permite tomar decisiones, conocer el riesgo, no va a ser la venta principal para darle a un entrenador en el videojuego. Esa es la propiedad de lección, pero sí, mentalizar toda esta opción de dependiendo de los humanos y el derecho a la masa. Entonces, sí, quizás, te digo que no. En el esquema de expresiones, nuestro homófobo, el movimiento, un dato de información disponible, ¿vale? Nuestros clubes no son carácter ni mentalizados, sino que, por ejemplo, más de una manera regular, y con un tónico importante, para poder dar el modelo más adecuado. Este es un trabajo final. El rendimiento y edad. Esto es una captura de un blog, en una revista británica, que también conoce la revista del fútbol, donde, en base a la rata de los propios temas, en el final del mes, el mismo aparece en la edad óptima, que el fútbol es el mismo, en la edad de los jugadores en diferentes posiciones. Si veis un poco, las edades un poco, en las que se genera un pico, están también desocupados, el movimiento de los jugadores, ¿vale? Para los jugadores, los jugadores en diferentes posiciones. Le sacó la reflexión, que nos han hecho el cronomi de la Universidad, que era en… en germací, hasta los años, en el año, cinco años, y tenemos fútbol llamados los Amores, desde el año que se hace, desde el año 75, y en el año 2017, a la edad del año 17, hace 27 años, la evolución del movimiento, no puede estar ahora de los 17 años, pero, al usar la mejor educación de los otros. para mujeres y también salud, profesionalismo, en cuanto a personas que están más conscientes es que el mismo reglamento les da en el control, o la base de la media de la economía que está en la economía. Y por último, una última relación que es muy importante que se plantea en el YouTube o en el chat, es el contexto del debate, que es, así es, una imagen de la economía que tenemos en el canal de fútbol, donde tenemos algo en línea y que la misma la cronológica es el desarrollo físico y el estímulo. Entonces, nosotros en el colegio que tenemos, en el mundo del verano, en el mundo del canal, nosotros nos quedamos porque esto es un momento en el que tenemos igual a esto, porque el estado, la artigo, la edad, y otros en general, esto no necesitan nuevos clientes que están haciendo. Y aquí hay un momento en el que tenemos que ver a los niños en la misma categoría, donde es que el proceso de los otros, el proceso físico, los destaca, porque luego era mucho que van a ser un lado, que se han utilizado en la economía. Por último, ahora, a la gente habla de los otros que tenemos en el YouTube de la edición, donde se puede ver más importante para el club, que se despide de las lesiones de crecimiento en los últimos niños, en los últimos años, en los últimos años, donde, bueno, pues es que hay unas lesiones en las claves de la parte del cuerpo, en las circunstancias de crecimiento, en las circunstancias de crecimiento, en las circunstancias de crecimiento, donde una ilusión es que es importante a la hora de la entidad que los niños se despisten antes de otros, porque no hay una serie de insperamientos o totales cambios de la anatomía para prevenir en las circunstancias de crecimiento. A ver, pues, una vez que es, en esta materia, en el espacio del club, yo voy a poner la decisión de la semana mañana, y hacemos la hora de la comunicación, en las circunstancias de crecimiento. Gracias. 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 Bueno, Alicia Hernández. Llevo mi carrera profesional en el ámbito. A mí me gusta más que restringirlo a lo que son las nuevas tecnologías, lo que es el desarrollo tecnológico, es a lo que es el mundo de la innovación. Entiendo que esto es parte de oportunidades de innovación, una parte y una pata importantísima, pero no la única en muchos ámbitos dentro de la innovación. Y, bueno, soy un apasionado también en las nuevas tecnologías. Trabajo en el sector de las nuevas tecnologías, quizás más especializado que Nacho en lo que es estrictamente la industria deportiva en muchos de estos ámbitos. Pues también he sido un profesor de entrenador de fútbol, también profesor de la escuela de entrenadores, por no desvincularme de alguna manera con el fútbol, sigo siendo un apasionado de este deporte. Y también soy un gran creyente de lo que es el análisis de datos. Pero bueno, también soy un gran creyente que lo bonito que tiene el fútbol es que eso en el fondo se va a la mierda porque si no ganarían siempre los mismos y pasarían las mismas cosas y todo el mundo acertaríamos las quiniedas, ¿no? Entonces esa es la grandeza de este deporte que también está influenciado por la combinatoria de 11 contra 11 y que no se juega con la mano, se juega con los tiempos. Los temas impredecibles son constantes, ¿no? Y, bueno, voy a intentar sacar algunas de las opiniones de este elenco de estrellas que tenemos hoy aquí, que realmente quiero insistir, se lo he dicho a la gente del Dano, que, bueno, han conseguido atraer muchísimo talento local, que es debilísimo concentrar. Y, bueno, a ver si podemos sacar una idea un poco visionaria. Una de las primeras ideas que teníamos planteadas era, además, hablar un poco de, bueno, en el inicio del fútbol, cómo llegasteis algo de vosotros, ¿no? Pero ya lo habéis hecho practicando, habéis seguido comentando con vosotros, ha dicho, ahora, hace muchos años en la salle, Daniel ha enseñado toda la vida, de allí, entonces, bueno. Pero esa parte la hemos hecho ya. La parte verdad de cómo se ha ligado con la célula, la hemos hecho, que vamos a ver un poco lo siguiente. ¿Cómo veis ahora mismo la parte civilista, la parte tecnológica? ¿Qué aporta? Es que hemos hablado un poquito, pero, un ejemplo práctico que hemos visto ahora, por ejemplo, ¿cómo lo veis ahora mismo, Alex? No sé si tienes algo, ya lo voy a hacer al respecto. Bueno, yo vuelvo a insistir al mismo concepto. Hemos visto mucho lo que es el análisis y casi todo enfocado al rendimiento, ¿no? Pero hay muchos, dentro de la industria del fútbol, que vamos a conseguirla como una industria, hay muchísimos ámbitos, ¿no? De hecho, nada se me gustaría tener contigo porque quizás sea el que dénos relación con lo que es el análisis y conocimiento técnico-táctico del propio juego, y más lo que puede ser, lo que estás desarrollando, entiendo, en el ámbito de negocio, social, comunicación... Yo os puedo dar la visión de un análisis, porque la verdad es que es un análisis. Y es más lo que he estudiado en el mundo del fútbol, desde dentro, obviamente, si he estudiado con la gente hace cinco años, y por eso sí, como el general, y lo decir, y con tal, de toda la vida del campo, y por eso espero que no. Yo era un análisis. Y en el mundo del fútbol, lo que hay, es mucho, porque está frustrado. Es verdad, el compañero de la junta, o en el estado que ha llegado, y yo no lo encuentro en el mundo. Sí confunde en la tecnología. Entonces, yo aporto, a veces hay un compañero de la dentista, aquí en la sala, es claro que yo lo que puedo aportar, porque veo, entonces, tengo una visión que creo que es bastante especial en el mundo del fútbol, que es una visión que sucede en muchos años, que he conocido bien, en cuanto a la tecnología, que está bien de fuera, que le aporta un pensamiento lateral. Eso es bastante especial, pero visto en el Atlético, un poco lo que estamos haciendo ahora, eso es, entre que ser tanto en recursos físicos, o sea, materiales, como bien, lo que estamos haciendo, como humanos, gente que venga más que por el mundo de la tecnología como el fútbol, porque en el análisis de datos, que es también una parte de lo que vamos a hacer más de data y reductor de información, por ejemplo, aplicado a otras industrias. Y cuando hacemos análisis de datos, hablamos de conocimientos de dominio. El conocimiento de dominio, en este caso el fútbol, de Ocama, en el caso que yo he visto más de cerca, claro, hay muchísimos conocimientos de dominio. Entonces, lo que sería el análisis de datos, reformas, ¿no? El conocimiento deportivo, el conocimiento con el tipo de cosas directas, con el análisis médico, ¿no? Los trabajos de análisis médico, como Lange, con el análisis de la rueda de mercancía, eso es un conocimiento específico de dominio, pero lo que falta es conocimiento de análisis, conocimiento, pues, gente que sepa que es una ocupación, una regresión, una clasificación, que es un, por ejemplo, antes hablaba mucho, principalmente de acuerdo con Darwin, en el sentido de que eso de los estudios productivos, de los estudios que son los estudios productivos, de los estudios productivos, de los estudios productivos, de los estudios que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque al final hablamos del proceso de competencia, en el futuro no determinado, como puede ser, quizás a uno de los estudios que no se va a dar. Entonces, ahí faltan esos conocimientos, en el tema, en el tema, en el tema de los que hablamos, ¿no? Eso es también por por ahí. Yo veo que es una industria bastante poco desde el punto de vista tecnológico, no importa la análisis del fútbol, una cosa fundamental que se dependía de lo que ha hecho de ahí es la carrera de acción. Al final, el fútbol, igual que el fútbol conozco muy bien antes, decía, el análisis de datos ha trabajado bastante bien. El concepto que no me falta mucho análisis de datos es la otra. De hecho, la diferencia entre la estadística tradicional y la antigua, la muestra, el análisis de talón y la población, el concepto básico analista, la población, porque permite analizar con las tecnologías, con la computación avanzada, no, pero el detalle de los adultos. Pero analizamos toda la población, cuando tú analistas toda la población, por lo que se puede predecir, con la evidencia científica, qué cosas se sientan. Entonces, en el fútbol nunca hablamos del pobre, es que es que la fraternidad de la muestra es normal, y la fraternidad es un caso completo. Entonces, una cosa que me ha aprendido muchísimo, y de lo que me ha aprendido, y de lo que me ha aprendido, tú, cuando no estás en estos datos, necesitas de coger señales, ¿vale? De coger señales, en este caso, tienes que poner dispositivos físicos, o hacerlo de alguna manera para explicar los eventos, ¿no? El táctico, que es un tema de cabeza, que es un disparo con la venta, con la piedra. Claro, yo le he estudiado, yo en detalles técnicos, los procesos manuales. Claro, pero los eventos son procesos manuales. Manuales. ¿Qué quiere decir? Intervinos humanos. Yo cuando lo he visto, cuando me encargaron en la aventura del atelier, yo básicamente hice mi trabajo, aparte de decir que no, varias veces. Luego, cuando hablamos con el evento, hablé con gente que conozco de la Inglaterra, o de fútbol, y no la tengo tiempo. Igual, y tal. Y claro, ¿ya? ¿Cómo se hace el venido? Se acaba el partido, luego se envía el partido, al centro de tratamiento de medicina, y en Egipto, en el que sacan los eventos, en Egipto, que están caídos, saliendo el partido, y nos van sacando otros. Claro, es que se hace el criterio de esa persona para luego regresar a los eventos. Lo cual es, claro, la precisión y la validez que tienen que dar, todo, vuelve a terminar. Eso es una cosa que hay que ir también. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que, nosotros trabajan en Analytics, estamos intentando cambiar con una compañía, oye, ¿por qué tenemos que superar? Es un entejo que yo he visto relativamente. Tú tienes que sacar la señal, con un dispositivo físico, ya sea los números que hemos visto, de tracking, de las condiciones, no da igual, que es para donde se ubica. Ahí hay un problema técnico, del concepto tecnológico, cuando tú tienes que sacar una señal, que luego la señal la convierte en un dato, y después, con el tratamiento, con la información, que es la cadena fundamental, Primero tengo la señal, que puede ser el de la privilidad, que es la visión fisiológica, se convierte en un dato, en el que está contextualizado, y luego convierte en la información, para que es la visión central. Si tú eso dependes de un elemento externo, con un dispositivo físico, claro, hay problemas de comunicación, hay problemas de registro, de señal, con un dispositivo de catalogo, es un humano en el que está. Entonces, eso es un hándicap, que tiene el fútbol inicial. ¿Cómo se puede resolver? Creer un posible análisis, de la próxima semana, para la universidad mexicana, a través de la visión actual, en su modo de gestionar, que consiste en visión. Porque claro, con un sistema, que lo tenemos que montado, en un campo de cámaras, firmado, en un campo de cámaras, en un campo de cámaras, tú lo reconstruyes, con un sistema, de distintas cámaras, que quieran procesar, la GPU, un campo real, tenga sistemática automatizada, lo siguiente. Con lo cual, ya no es normal. Es algo bien entrenado, que vayan identificando, los eventos, de manera precisa. Requiere el conocimiento experto, requiere el conocimiento experto, requiere el conocimiento experto, que sabe lo que es, pero sabe definir, que hay muchas variables. Entonces, hay, el problema que he venido en el fútbol, lo que he visto ahora, en los momentos, que llevo, es una imagen especial, pero especial, ya está, y que se supede tanto, y luego, eso se te da cuenta con el presupuesto, que en realidad, todo se supede, porque, mira, casos de lucro, de análisis y de datos, vienen del mismo, sino también, de esa dirección financiera, que eso no la ha dado. Es que, entre todos estos puntos, que se han perdido la misma tierra, el contrario, por ejemplo, que han traído gente, que tenemos que analizar, variables, muy inminentes, para ganar sus, valias de la animación, que en cero, que son las partes. Y, claro, es un, el resto, los performance, lo que ha dicho, la gente, es que tiene una visión, completamente, o predecir, si hacer la animación, parte urbana del grupo, la nación, no, pero es un ser humano, que es una visión, hay, una visión, hay un campo, que es bastante, más aterrizado, es decir, la asistencia en partido es un sistema cotacional, y cuando va a decir que es un para patronizar, si no tienes variable de origen, no puedes seleccionar, si no sabes las presiones, la capacidad de eliminar una determinada temporada, entonces eso es lo que estamos intentando hacer. ¿O hay una barrera tecnológica en el etiquetado del EVENQI? Ese es cierto, además, el trajeo del CPC, la tecnología está loca, el CPC tiene una medicina dentro, pero esta tecnología que hemos visto, en la actualización, si ya se ha dicho la prueba de concepto diaria de este tipo de contrato, ya se ha dicho que es una precisión de este tipo, pero el EVENQI es decir, hay una barrera tecnológica a volar, es decir, yo creo que en el momento en que se ha dicho que estamos validando nuestra tecnología, en el momento en que se ha dicho que se ha convertido en un año, se ha convertido en un año. Entonces, ¿no? Entiendo yo. Ese algoritmo al que recibe la referencia de Nacho, ese algoritmo, cinco o diez años van a necesitar para poder predicar un poco lo que está haciendo. Lo que hay que decir es que lo que tienes que entrenar es la visión artificial para que reconozcas que es un duelo, que es un desmace de apoyo, sobre todo fundamentalmente las acciones tecnológicas, ¿no? Eso es lo que tienes que entrenar. Y bueno, eso es... Ahora mismo, por traducir un poco lo que había dicho bien, por traducir ahora mismo, estás haciendo un partido y hay un señor, que es el consejo del partido, está dándole... Etiqueta. A la etiqueta, está etiquetando entre la acción con la tierra y la izquierda al defensor. Y le etiqueta. Perdida en fauna 3. Lo que estamos hablando es acción 2 le habría ganado Geray. Eso. Geray jugó a Aérona. Mientras que a futuro, ya se va haciendo el partido, el problema es que le identificaría y dirá, acción defensiva de Geray en zona en el área pequeña, por ejemplo. Es un poco traduciéndolo, ¿eh? Lo que estás hablando. Hay un programa, hay un partido gratuito, se tuvo que escuchar todo la febrera. Y en un partido del Dato, en Begoña, hay gente que lo tarea. Lo saben. Sí, 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 sí. Y hay muchas que encuentras víctimas, desde un amigo mío, que te lo deja. Y te lo dejan, y te lo dejan, y te lo dejan, y te lo dejan. Los básicos, sí. O sea, por aquí, por aquí, por aquí... Es el de tu mano, pero... No, no, no. Claro, no. Claro, no. Además que el Danos, porque uno de los campos donde está la tecnología que he dicho, es donde juega la política. O sea, he visto el partido varios veces, por lo más cuando hablamos con los candidatos, Danos, juveniles y el play, pero ya... Dicen porque está grabado este, entonces... Y lo que yo te refiero es que sí. Es mejor no tener tener eso que no tener nada, sí. Pero que esos datos vayan, porque al final es un humano que está... O sea, yo puedo estar registrando la noja igual, como ves con la lista y otra. Yo te estoy diciendo que nosotros hemos visto que lo tenemos todo grabado, los entrenamientos, y con el contexto de vídeo, y datos, y datos. Lo que no va a sonar a los todos, es una práctica de vídeo, ¿no? Yo puedo decir que realmente el contexto es la que evidentemente. No va a ser. Esto no puede sacar una estadística ni la que no. Sí está perfecto. Lo que existe es partido del Danos, del cadete de Legonia, y luego ver los entrenamientos, incluso ahí, y a través de él, puede sacar el túnel y el sí. Ahí sí. Te voy a controlar. No solo el dato, sí. Las métricas de... ¿De dónde procedes? ¿Dónde quieres? Bueno, es cierto que es limpio cuando quitamos algo normal. Sí. Pero bueno, mejor tener un dato fruto. ¿Qué quieres decir? No, 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 no. Es un partido. Es algo para poder hacer una tabla. Es una tabla. Pues si no, ni quieras sentar los datos. Si no tienes alguna tabla, no hay problema. No, sin duda. Pero que en España todavía no me tengo obligación. Es difícil. Otra es un tipo de tiempo. No es nada. Pues una cosa es que es muy profesional. Como quizás todos los equipos de la vida, es una cosa que se puede hacer, es donde, bueno, sigue teniendo el factor, el aspecto que van a necesitar. Si antes hacían una nota al papel, vamos a leer todas estas estadísticas para hacer un resumen para... Sí. Para empezar el contacto, ¿no? Frente al caso de Pepea Nacho, a mí me ha contado que antiguamente, hay unas personas que... Ahora lo llaman pianistas, porque en fin se dan más. Sí. Más todavía de error. Se llamaban a los negros. Y creo que... Se dan... Se acabó en un vídeo a las 24 horas. Ya que más antes. Se ha dado el rato, ¿no? O sea, se ha... Sí, ha acabado, ¿no? A ver, todos los 150 euros, ustedes traigan esas cosas, ¿no? Así es. Como para grabadores y diseñadores, igual que las rutinas. Claro, claro. Entonces, no te hago algo, que me dice que tú, a alguien le da un poco, a un buen amigo, porque tenía hace unas semanas, y me decía, vale, la verdad es que nos descojonábamos con uno de los grandes proveedores, que a partir de aquí, de datos internacionales, que a partir de aquí, de datos internacionales, que a partir de aquí, nos descojonábamos. Es un puesto muy alto en el Roski, me decía, si datos tengo, miles, de toda la gente que compra el Roski, lo que tengo es, algoritmos, 120 euros, para ver, qué puedo hacer con eso. Datos tiene un montón. Lo que con el fútbol, está en una fase todavía muy incipiente, muy cerrado, por eso estaban entrando, unos de inversión, estaban muchas startups, por eso, está boom. Una máquina falla. Eso es. La cajera, el cajero, registra, lo que has comprado, te lo he ido a montón, la pista en la láser, en el supermercado. Claro. Con tus chocolates, viajaros en tránsito, en el supermercado. está tomando nunca. Eso es un producto. Eso es un producto. Bueno, dentro de esos datos, además de la limpieza, como dice él, uno de los grandes datos es el tiempo real, Sí. Yo pienso que, realmente, al final, luego, todo esto es para hacer ventana competitiva, que no viene el tiempo derrotas y tenga problemas. Al final, realmente, es buscar que, durante el partido, ser capaz, nosotros tenemos que ir a estar haciendo desde el partido, con la lista de datos, ser capaces de, situaciones por la parte. El único que va a estar en el libro de trabajo, realmente es capaz de, en diversas distancias, nosotros somos buenos nuestros sueños, si estamos equilibrando o no, la misma de la lo que hemos trabajado, si está sintiendo o no, yo creo que ese tipo de, la próxima interesante es que, al final, irnos a, las características de estas, no son reales, 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 en una evolución de su delantero, en 15 partidos, y lo cual ha metido ha estado por el mismo bajo, pero el técnico de la que tiene, pues, para ver que se ha parado al alimento, y justificarse al fernelador, que se ha entrado, que ahí voy a dejar de la marqueta, que está muy por debajo. hay un tipo de herramientas, pero, eh, el paratá, pero sí, de la actuación, y muy corto, y más paratá. si sabes que es capaz, que es todo lo difícil, hay en grado en que te lo compras, en grado, la charla de la puesta, que es convencidiva, y te escucha, tres segundos, pero llegó mucho. Entonces, bueno, hay en grado en que llevan el trato, pero es cierto que caes ahí, en mente de grado. Eso es por eso, por ejemplo, básicamente son, los primeros son habituados a un tipo de trabajo, que yo, claro, me he terminado profundamente, vamos, pero el tipo de trabajo que tiene, pues, simplemente no es crédito, no es nada más, no es nada, sin embargo, los signales, entre comillas, más comillas que van llegando, pues, como todas, ¿verdad? Es también sencillo, porque es imparable. Entonces, bueno, los signales tienen otra razón, que, o utilizaste el mundo, o, de este ave, o, un parro, una cosa que se me quedó bastante, 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 y no, porque hay, a poco mi interés, y no, porque, pero hay que saber, también, no es la chica, yo también, hay que discutirlo, porque, había pasado mucho, y, 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 menos, que, y, 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 a que no se han hecho un partido de fútbol que tienen azar, que tienen otros sumar que tienen otras medidas varias veces cuantificables describirlo a un fino lo que uno está dando, eso ya tiene un valor porque luego es lo que se transfieren la gente que trabaja con los jugadores y después le pide, mira las líneas de expresión con datos y a la hora de formar al jugador ponerlo y escribirlo, eso ya es un avance que ellos también están probando ahí es un campo que no se hace, yo lo he visto no se hace, pero aquí en la realidad tuvimos cuenta por eso con lo que les explica y tampoco hacen absolutamente nada muy bien yo he hecho varios arrestos por la vida y sentados a hacer por lo menos y dicen de identidad es una especie de locura que no se ha dado en la gente claro, entonces en el objetivo yo hago un poco el sencillo tú ya conoces a la central de la torre y sabes por dónde puede ir como un ejemplo en base a bueno, a la que caso de errores que he pedido en las torres que he pedido vale y alguno del partido en la torre a cero rápido no vale, aquel riego sabe bien hicimos una venta más pero aquel día con una que te salga bien en todo el año pero estáis hablando mucho de análisis que no es análisis de rival y análisis de equipo propio no es aparte trabajar algo para la profesora del partido y analizar después el resultado nosotros a claro, tenemos la suerte ya en la media cuarta el análisis del partido a la media hora el post y revisarlo a las 16 horas el ministerio que va a la mañana el día siguiente sábado domingo tiene análisis postpartido no